Gracias compañeros, al argumentar a favor del establecimiento de la norma de igualdad entre hombres y mujeres, el presidente Peña Nieto hizo notar que hay una baja inserción laboral de las mujeres mexicanas comparado con otros países, 43% en el caso de México, cincuenta y tantos por ciento en el caso de Chile y sesenta y tantos por ciento en el caso de Colombia. Pero demográficamente México y Chile no son comparables, porque hay una población joven que requiere cuidados mucho más grande en México, 10 puntos más grande en México que en Chile. La otra razón que explica por qué hay una baja inserción laboral de las mujeres mexicanas es que trabajadores y el Estado mexicano no brindan las facilidades suficientes para que las mujeres puedan salir a trabajar dejando a sus hijos de manera segura. Durante la primera mitad de este gobierno se congeló el crecimiento del establecimiento de estancias infantiles. El gobierno de la República quiere que más mujeres trabajan, pero ha creado cero estancias infantiles DIFSE de SOL durante estos tres años. Como coincido en que es positivo que haya una mayor inserción laboral de las mujeres, propongo una reasignación del presupuesto que permita este establecimiento del programa. Del ramo 15 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del programa S-273 denominada Programa de Infraestructura y dentro de este programa, en la unidad ejecutora del gasto 510, unidad de programas de apoyo a la infraestructura, en el concepto 4 mil 300 de subsidios y subvenciones, encontramos un monto que se incrementó de 2013 a la fecha en 241 por ciento, al pasar de tres mil 892 millones a nueve mil 382. Como desde la llegada del actual gobierno del equipo de la Secretaría de Hacienda, se obstaculiza el acceso de los legisladores a un nivel de desglose que nos permita observar las partidas presupuestales ejercidas en cada unidad responsable del gasto, no encontramos justificación a ese aumento desmesurado. Por lo tanto, propongo una reducción de dos mil millones. Aún con este recorte, el presupuesto en esa unidad crece más de 100 por cierto. De este monto, propongo reasignar mil millones a la retomada del programa DIFSE de Sol de Estancias Infantiles, que también desarrolló Lía Limón, que ahora está en el Partido Verde, de tal manera que suba de tres mil 500 millones a cuatro mil 500 millones. De la misma manera, propongo reasignar los otros mil millones del ramo 15 al ramo 12 de salud, en particular para la prevención y atención de adicciones, elevando el presupuesto asignado en mil millones. Esto es muy importante, dado que ahora debatiremos los pros y los contras de una posible legalización del uso lúdico o medicinal de la marihuana. La última reserva coincide con la propuesta ya por la diputada autora de Como Agua para Chocolate, Laura Esquivel, en el sentido de que es necesario que se asignen 30 millones, no 15, para la Ciudad de México, para el programa de Patrimonios Históricos, porque la Ciudad de México tiene dos. Sólo que yo encontré de dónde sacar esos millones extras. La oficina del comisionado Alfredo Castillo en Gobernación, en Michoacán, sigue recibiendo en partidas de gobernación 20 millones de pesos. Como terminó su trabajo y lo terminó bastante mal, pido que tomemos esos 20 millones para reasignarlo al programa de Ciudades Patrimonio Histórico. Muchas gracias compañeros, espero su voto a favor. Buenas noches y buenos días. Gracias.